Hola a todos y hola a todas, bienvenidos un día más aquí a su canal con Emanuel Roland. Gracias a todos y a todas por seguirme aquí en mi canal. Vamos a ver en el día de hoy qué nos dicen las cartas del tarot para la colectiva. Vamos a ver colectiva qué nos dicen las cartas del tarot para ti. ¿Qué mensajes te tienen en este día de hoy? Vamos a ver colectiva mensajes del tarot para ti en este día de hoy, mes de septiembre del año 2024. ¿Qué mensajito nos tienen para ti colectiva? Mensaje especial para la colectiva. Lectura general, septiembre de 2024. Gracias de verdad por seguirme y por darme todo su apoyo. Wow, aquí tú tienes movimiento. Aquí tú tienes movimiento. Con respecto a una situación aquí de un viaje que tú pensabas que no se te iba a dar. Aquí me dicen las cartas que sí, que ese viaje se va a dar, que ese viaje va a suceder. Yo veo un viaje aquí, pero yo veo que hay movimiento. Aunque tú no quieras moverte, eso va a suceder, que hay un impulso, hay una luz verde en este momento. Hay algo que te va a librar como de esa duda. Yo veo que aquí hay el tema de un dinero. Tú piensas que ese viaje te va a hacer como malgastar un dinero. Aquí me dicen las cartas que no, que ese viaje va a valer la pena. Es un viaje que tú te vas a querer quedar allá. Yo veo que tú vas a estar vacacionando y a la vez trabajando, colectiva. Mucho trabajo para ti durante esta última semana del mes de septiembre. Pero en esta semana yo veo que se resuelve una discusión que tuviste con alguien por motivo de algo que se perdió, unos papeles y también un dinero en el trasfondo. Veo que se resuelve una discusión a nivel laboral con unos compañeros de trabajo. Yo veo que todo el mundo como que esta semana en tu ambiente laboral va a querer darte el apoyo y va a querer hacer trabajo contigo, va a querer apoyarte, van a querer hacerte sentir bien para ustedes de la colectiva que no se sentían bien en el trabajo. Yo veo que las cosas aquí se van a solucionar para bien para ti. En el día de hoy, en la noche, te espera una gran sorpresa con respecto a alguien que te está pretendiendo a ti, colectiva. Varios pretendientes ocultos o pretendientas. ¿Me están mostrando los seres espirituales? Hay también una buena sorpresa con una madre tuya, con tu madre realmente. Y se resuelve una situación con una suegra y con una cuñada también. Con unos malentendidos que ocurrieron. Eso se va a resolver con mucho éxito. Veo muchas bendiciones que vienen rodeando tu familia. Veo, me muestran una luz, como que hay ángeles que están protegiendo. Veo muchos chismes alrededor de tu familia. Veo que hay mucha envidia. Veo que quieren como poseer y dominar a la familia tuya, al conglomerado de los que son ustedes. Como que en la familia de ustedes, ustedes son como personas que están buscando unirse, unificarse, hacer proyectos juntos. Eso no lo soportan los vecinos que los rodean a ustedes. Porque son personas que ahora mismo veo que tienen muchos problemas legales. Veo que tienen problemas y discusiones entre ellos mismos. Discusiones maritales y discusiones con respecto a temas del pasado. Rencores del pasado entre ellos. Así como querían verlo ustedes de ellos, así se han estado viendo ellos y se van a ver poco a poco, según dicen los guías espirituales. Veo que le ponían un líquido, puede ser un aceite consagrado con espíritus malignos. Y también unas aguas también que tiraban frente al portal. Yo veo un portal y veo una entrada con unos portales, con unas verjas. Yo veo que tiraban eso los vecinos. Un agua con la cual como que limpiaban el suelo ellos y luego la tiraban donde ustedes. Pero esa agua era un ritual. Vamos a ver qué más nos dicen las cartas del tarot en este día de hoy. Colectiva. Vamos a ver. Colectiva. En el día de hoy, ¿qué nos siguen diciendo las cartas del tarot? Mensajes importantes para ti. Pedimos ayuda. Pedimos presencia de Dios Padre Todopoderoso ante todo y su sagrada voluntad. San Miguel Arcángel, gracias, 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 gracias. Y en este mes, con el permiso de Dios, te agradecemos todo tu servicio, toda tu ayuda y todo tu trabajo. San Miguel, San Miguel, San Miguel. Gracias, gracias, gracias. San Miguel, San Miguel, San Miguel. Gracias, gracias, gracias. Vamos a ver. Yo veo aquí tema de que una pareja no se va a divorciar. Una pareja va a seguir fuerte, sin fragmentarse, sin debilitarse. Yo veo que se echa hacia atrás una decisión que principalmente yo veo aquí un hombre en la pareja y va a tomar. Yo veo que eso se echa hacia atrás. Aquí yo veo cartas que dicen que hay muchísima esperanza en tu situación colectiva. Aquí hay mucha esperanza. Aquí yo veo que ustedes realmente van a irse de vacaciones, alejarse del entorno, alejarse de una amistad que les quiso ver separado. Yo veo que ustedes se van, que ustedes han luchado mucho por la relación para que salieran a la luz todas las mentiras que querían separarle a ustedes. Yo veo aquí está la Carta de la Justicia Invertida. Yo veo entre hoy y mañana, principalmente mañana, comenzando el día colectiva. Esta situación va a salir a la luz y va a hacer que ustedes se vayan rápidamente de vacaciones. Se resuelve esa planificación inmediatamente. Yo veo buenas noticias con esa planificación. Parejas que renuevan una luna de miel también. Es una reconciliación potente. Yo veo mucha protección. Algunos de ustedes pueden tener la presencia de nuestro Señor Jesucristo, del justo juez, para temas legales con esta situación de la unión que ustedes han tenido, el matrimonio. Yo veo que no, que con la Carta de la Muerte Invertida esto va a seguir a flote, va a seguir adelante. Reciben el apoyo y la bendición de un hombre sabio, de un hombre que es el sabio de la familia. Puede ser un abuelo de uno de ustedes en la pareja. Yo veo más del lado del hombre aquí en la pareja. Ya ustedes saben, colectiva, bendiciones y muchas gracias en el día de hoy. Gracias por todo su apoyo infinitamente. Nos vemos hasta la próxima y el Señor les bendiga y multiplique miles de veces todo el apoyo y los buenos comentarios, y las bendiciones que ustedes me dan a mí y el apoyo que le han dado a mi canal. Gracias a mis suscriptores y a los nuevos que me siguen con agrado. Les doy las gracias por venir aquí y darme su apoyo y sus likes. Hasta luego. Gracias.